Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Enrique Guzmán se despide de José José. El cantante aseguró. Está muy optimista, pero la verdad se va cayendo. Luego de que la representante de José José revelara a los medios de comunicación el verdadero estado de salud del cantante, sus amigos ya comenzaron a despedirse de él pues lamentablemente ven muy difícil que esta vez pueda librar sus males. Así lo confesó el legendario Enrique Guzmán quien comentó que ya se despidió del príncipe de la canción. Ya me despedí de él de alguna manera. Me encanta que ha vivido como le dio la gana, hizo todo lo que quiso y ya irse así es una satisfacción, reveló en conferencia de prensa. El ídolo del rock que realizará un concierto de despedida junto con Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez, confesó que aunque su amigo de muy buen ánimo ve muy poco probable que se recupere. Él está muy optimista, pero la verdad se va cayendo. José José es un hombre que ha vivido pleno, lo de hoy es el remate de muchas vivencias. Finalizó. Por su parte, Angélica María aseguró que ella ha querido despedirse del intérprete de Amar y Querer, sin embargo, ni su representante le ha querido contestar el teléfono. No me contesta Laura. Yo no me he despedido porque le he hablado y Laura no me contesta el teléfono. Expresó la también cantante. Suscríbete para más videos.